Muy buenas tardes amigos, les saluda a su amigo Logan y bienvenidos a otro capítulo más de God of War 3 en español para la Playstation 3 Esta sería la parte 4 y nos habíamos quedado aquí, comencemos Muy bien, nos habíamos quedado aquí con estas payasas Suéltame En el capítulo anterior estábamos sufriendo bastante, espero que en esta ocasión lo podamos hacer bien ¡Hala! ¿Cuánto me quitan? Motitan pecausa, como los machos Si me dieras algo de vida Bien Bien Los que molestan ahí son las arpías, hoy están en colerón Muy bien No hay que rendirse, concentración y equilibrio, todo se puede Todo se puede Que loco Ufff, casi me rompe Salgan de acá arpías de miércoles Suéltame, gorgona Uff, con las gustitas Ahora ve Bien Ahora salen más arpías, que cólera No, me golpees No, me golpees Payasaso Y otro más Y todavía me dan vida Si es que lo logro hacer bien No te caigas No te caigas Ay, arpía de miércoles, ya la estaba haciendo muy bien Está bien, está bien, está bien Vamos, vamos Típicas pruebas Ahí está Suéltame, pecorbona Bien Bien Ay, no me tores Miércoles Qué odioso Ah, lo siento Pero tengo que asegurar a este payasaso Y a esta payasaso de acá Bien Lo logré Bien Malichero Eso se llama suerte ¿Qué hay acá? Espérate Espera ahí para grabar Se activó algo Por los dioses del Olimpo Y por orden de Zeus Somos los tres jueces Afronta tu juicio final, mortal El rey Éaco No te ve a la altura El rey Radamantis Te considera digno Me corresponde a mí Al rey Minos Tomar la decisión final Tu futuro está envuelto En tinieblas El reino del más allá Aún no está listo Para recibirte Tras esa puerta Te aguardo Tu destino Esta vaina No se puede romper Todavía Ok Ok Vamos por acá Por si acaso No Vamos a grabar Muy bien Ay Siempre es bueno Ser curioso Pecausa Bien Ojo de Gorgona Tengo tres Sacrificio aceptado Mejora de salud Si La necesito Por acá No hay nada Ahora Ahora sí Vamos por acá Todavía no puedo romper Esto Los tres Jueces Minos Eacos Y Radamantis Al paraíso De los Ilicios Todavía No tengo Los estos De Nemea Todavía Para romper Esto De acá Ok Para los dos Hay payasasas Ah, me quiere historiar a mi Ahora ve ¡Qué fuerza! ¿Qué será eso que brilla, no? Es medio raro Hay otro camino ahí, pero... A ver... Que esta vaina confunden ¿Padre? ¿Calíope? ¡Ah! Tú no eres mi hija No Pero sé quién eres ¿Me conoces? Dijeron que vendrías ¿Te lo pasas bien, Kratos? ¡Muéstrate, Hades! ¿Otro truco de los tuyos? ¡Como siempre, Strata! Estás cometiendo un error bastante ¡Balea, cobarde! ¡Qué ansioso, Kratos! ¡Relájate! Dentro de muy poco tendremos tiempo para jugar ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Así que quieres jugar, payasaso! ¡Mmm! ¡Shh! ¡Uy! ¡Casi me caigo! Podré regresar por acá, a ver... Quiero ver qué había por acá ¡Ay! ¡Pero sube, pe huevón! No me vas a saltar mal Había un camino por acá que no lo agarre Viste payasaso ¿No puedo regresar? Espérate Ahí está Ahí está, era por acá No me había fijado que había por acá ¡Mmm! También es para romper esto ¡Ah! ¡Tanta vaina! Todavía no puedo romper eso ¿Y qué hay por acá? ¡Ah! ¡Qué lechero! Esto se llama suerte, pecado ¿Sabes? Ser curioso es bueno Los fuegos Los fuegos, la gente gritando Tenía mucho miedo Porque no nos protegió padre Los jueces dicen que ahora tengo que ir a los cilicios Y que allí todo estará bien Extraño a mi familia Está huevón, yo grabo Ahí está Muy bien Muy bien Si Comencemos Ahí están las almas Nada por aquí Antes de entrar por ahí vamos a ver qué hay por acá Vamos a ver ¿Tapiola esto? Parece como si de verdad estuviéramos ahí hoy Vamos a ver ¡Hala! ¿Qué son eso? ¡Qué mata ahí payasazo! ¡Muy bien! Todavía no tengo dos mil falta todavía A ver... Aunque ya no... A ver... Ciclón de caos... Ciclón de caos del aire... Muy bien ¡Has ganado un trofeo! ¡Un gran paso! ¡Un gran paso del aire! ¡Un gran paso! ¡Un gran paso! Destruyo eso, subo por ahí Quizá yo solo era un capitán de un barco Pero me trató como si no fuera nada Él es el culpable de mi tormento Espero que sufren el Hades igual que yo Maldito sea el fantasma Él es el capitán del barco de la 1 La caga Una rata está por ahí Ahí también hay una rata Minecraft fuera mía, a ver cuál es todavía no Más rato le damos Qué rico Más rato le damos Ahí está Tomen payasos Ok, ¿esto para qué era? Más rato le damos Más rato le damos Más rato le damos ¿Dónde está el otro? Hay uno que tiene que ser para poder subir Wester abajo, no me acuerdo A ver... A ver... No, no es acá No, no es acá Este tampoco es Sino que esto es de dieta que lo atraca Más rato le damos Hay uno que tiene que hacerme volar Salir este Hacia arriba ¿Qué hora? Pero no me deja ver Toma pese eso No se da la encadena A ver... Ahorita se nos prende el foco Tenemos que hacer más fuerte este fuego Pero como Esas vainas de ahí nos van a ayudar Sube, sube, sube Ahí está Ahí se bajó Otra vez Ahora sí Claro Pecaosa Estas buenas no me van a dejar Así que antes de que los rompan Hay que matarlos Payasasos Payasasos Más fuerte el fuego Muy bien Muy bien Ah, me va a aplastar Uff, me asusta Ahí está Pero primero vamos a ver qué hay más arriba Chumas Chumas ¿Era por ahí o por abajo? Ya me volví allá ¿Cuál me fijo primero? Ya, el de acá Ah, el de acá se la meterá a esto Oh, mira, las manos pajeras Suéntenme, manos pajeras Oh, qué loco Bien, los enviados Otro trofeo Ahora sí, vámonos Oh, qué loco Las manos pajeras Era por acá Bien Hasta que ese Kratos No se caga de frío Ven para acá Payasaso Viola ¿Cómo se ve el piso? Ok, derecho o izquierda Primero por la derecha Oh, le son mazos Las fosas del tártaro Las abrazadas Tierras se extienden Hasta donde se pierde la vista Oh, oh Sí, claro ¿Cómo no? Eh Ah, me los mechos Como los machos Ven, 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 ven Esto va a tener miedo A ti Porque eres de piedra Ya mate a un coloso En la dos Tú eres el siguiente Pum Ala, mierda Le cae rico ¿Dónde está el otro? Vamos Vaya, ¿es eso? Ok, next Acá lo que me conviene Es agarrar todas las orbes Tal modo titán No me puedo confiar Tengo que repotenciar Mis armas Y todo eso Listo A ver, ¿quién más dijo yo? Mariconos Mariconos Ok, vamos a dejar este capítulo acá Espero que se hayan divertido Y hayan gozado Se despide Fue su amigo Logan Hasta luego Aquí, vamos a dejar este capítulo aquí Salında Juntos Gracias.